Se los dije desde el principio, se los dije, por favor, todos los que son susceptibles con sus oíditos, váyanseme alejando, porque está aquí ni más ni menos el payaso Brincos Díaz, chinga, el payaso Brincos Díaz, que vean mucho gusto. Buenos días, buenos días, hola, 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 hola. Gracias a todos, gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Este, bien desvelado, bien desvelado. Madreadón. Madreadón, madreadón, pero muy contento. Qué bueno. Nunca había estado en una cabina de radio. ¿En serio? Ah, chingón, güey, un poquito raro, un poquito raro, pero... Estas son las más chingonas, ¿eh? Sí. O sea, no las vayas a comparar con otras, porque luego vas a llegar a decir, no, los de los 40 principales, ¿qué es esto? Exacto, exacto. No, te lo digo en serio, ¿eh? Cuando veas la de los 40. No, también está chingona, pero no, no, como está, la neta. No, no, muchas gracias. Oye, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te digo? Hola, Brincos Díaz. Brincos Díaz. Hola, Brincos, Don Brincos Díaz. No, no, Brincos Díaz, así, Brincos Díaz. Oye, Brincos Díaz. ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? Oye, la verdad, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias. Y felicidades. Ha sido una locura, verdaderamente. Te está yendo increíble, más de dos millones de seguidores en Facebook, muchísimos en Instagram. Todo el mundo anda compartiendo tus momentos de tu show, de cuando juegas con la gente. Neta, te está yendo muy, muy bien. Y a mí no hay nada que más me dé gusto que a alguien le esté yendo tan bien como se está yendo ahorita. Y además tienes un tono, pues, muy irreverente, un subido de tono, pero chingón, dio duro. Tiene la gente que saber a qué va, ¿no? Al show. Exactamente, sí, pues mira, ya llevamos ya más de 27 años en esto. Empezamos haciendo show infantil, pero se empezó a terminar el mercado infantil, se empezó a terminar y nos dedicamos a hacer un poquito más de comedia. Empecé como que con el stand-up y ahí madreando gente, tirando carro, como decimos allá en Monterrey, en la raza. Y dejé por la paz el show infantil porque dejaba más lana. ¿El otro? El otro, sí. Sí, porque en el otro se vende alcohol, ¿no? Sí, no, más lanita, como quiera. Y lo dejé de hacer por culpa de un niño, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? En un show infantil estaba haciendo un concurso, tenía yo como cinco niños ahí formados. Yo regalaba dinero yo en los eventos infantiles. ¿Ah, sí? O sea, un concurso que ganaba yo le daba 100 pesos. Segundo lo agarraba 50, el tercer lo agarra 20 y el cuarto lo presionaba y yo te ayude, me dijo, vámonos. Y yo le dije, vámonos, vámonos. Y este, un niño me picó la cola en una fiesta. ¡No! Ahí no, yo dije, no, ya, dije, ya el mercado, esto ya se acabó, ya, los niños están muy, están muy así. Me picó la cola y la señora... ¿Pero la te picó así poquito o hasta adentro? Sí, no, no, me agarró con la boca abierta, compadre. ¡No! Me agarró con la boca abierta. Me agarró con la boca abierta, me agarró. ¡No! Y la señora se reía, le digo, señora, disculpe, es que el niño... Y como tres veces me agarró, me agarró, así, niño, como que ya me traía. Y se me volteaba y corría y me volvía a agarrar, me volvía a agarrar. Le digo, señora, el niño me está picando la cola. Me dice, déjalo, está chiquito. Le dije, el mío también, ni que no priegues. No, o sea, ¿en serio? Y la señora no lo agarró, así, ya, ven. Y fíjate que de ahí sale una frase mía que yo meto mucho en los shows, que yo a la raza, cuando nos paso a concurso o algo, pues les doy un llegue atrás y la palabra es chamoy. Esa palabra es muy famosa, muy famosa en mi espectáculo de chamoy. ¿Y tú lo inventaste el chamoy o era desde las escuelas de Monterrey? Ajá, ya todos los niños de Monterrey en todos lados, todos se andan agarrando. O sea, te agarran la cola atrás y dicen, chamoy. Sí, te agarran la cola y chamoy. Y si es por delante, otros coconitos. ¿Cómo, cómo es por delante? ¿Cómo están los coconitos? ¿Cómo están los coconitos? ¿Cómo están los coconitos? Para que lo hagan ahorita en sus oficinas. Toda la gente que suele ser. ¿En serio? Es la mejor terapia. Tenemos un comando Godín muy grande, mucha gente en su oficina, acérquense con su jefe, con su compañero de al lado. A ver el chamoy. Y agárrenle, o sea, metenle la manita a la cola y le dan, chamoy. ¿No? O al frente, ¿no? Así es. Oye, entonces 27 años. Entonces realmente habemos personas que te estamos conociendo apenas, pero entonces esa chamba ya lleva un chorro. Exactamente, tengo más de 27 años. Así de que explotó la bomba, fue desde que empecé a ir al video de Chivas, que invitaban a Chivas a un evento de ellos y grabamos el evento y de ahí pues se soltó. Con el equipo. Una comida con el equipo. Una comida con el equipo y ahí. ¿Qué pasó en ese video? Yo no lo vi. En ese video, puras madreadas. Puras madreadas y a la gente le gustó mucho porque como yo no sé mucho de fútbol, no conozco a los jugadores, yo les hablaba como si fueran, no sé, invitados X. Y hay gente que los ve con respeto porque él es el goleador, aquel es el que, portero. El capitán. A mí me valió mal, yo empecé a agarrar todo. A Pelá, a Pelá me lo había topado en un equipo y me lo volví a topar con Chivas y le dije, así de frente, le dije, ¿Qué onda, compadre? ¿Yo no qué? ¿Anda robando acá de este lado o qué? Dice la raza, no más, o sea, ¿Qué pedo, por qué tienes esa, este, pues esas avergonzadas me dicen porque son muy, muy sutil para decir las cosas y las digo así netas? Ajá. Y a la gente lo que le gusta y es mi estilo, ahorita es mi estilo. ¿Así fuiste siempre? O sea, ¿en tu vida siempre ha sido así? No, sin maquillaje, soy muy tranquilo, pero, pero soy muy inquieto. Ok, o sea, ya, ya con el personaje. Sí, no, ya, me descontrolo un poquito. Oye, ¿cuál es la chingada que más le gusta a la gente? O sea, ¿qué es lo que más les gusta que le jodan en un show? El, este, que les pregunte, este, sobre, si las quieren, sobre los matrimonios, o sea, que les pregunte, este, que, si, las tóxicas, las ventanas tóxicas. Sí. Ya ves que ahorita las mujeres, pues ya no son como el show. Sí. Entre las mujeres, pues eran un poquito más hogareñas, ahorita, pues no, ahorita cualquier cosita. Antes, yo me acuerdo, mi papá, o mi abuelo llegaban, pedos llegaban tomados, dos de la mañana, y todavía los premiaban, mi abuela premiaba, mi abuelo, cenas. Sí, o sea, cenas, todavía le decían cenas, wey. Y les acaban de cenar, ahorita, tárdate una hora del trabajo a la casa, y la vieja ya se divorció, ya tiene el face, y empieza la vieja. A partir de hoy, no seré la mensa de siempre. Me iré feliz con la gente que me ama, me quiere y me valora. Venga, hasta tu mamá, tú y tus hermanos. Y tu hermana Jesúsa es piruja, yo la vi. O sea, ya no era lo mismo. Antes nos dejaban tomarnos, bueno, antes me acuerdo, o sea, duraban en la cantina los papás, y me acuerdo, ocho, diez horas, echándole cheve. Y ahorita, pues no, no, ahorita, la verdad, nos traen de la cola ahorita. ¿Estás casado, mi querido Brincasieras? Bendito Dios, estoy casado. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo veintidós años, veintidós años de casado, gracias a Dios. ¿Y cómo reaccionó tu esposa ahorita todo este éxito y chinga y trabajo? Es que fíjate como que me llegó, es que no, yo siempre he tenido mucho trabajo, lo que pasa que no, es que el éxito ya tengo un chingo de jale. Yo me aventaba mil piñatas por año, en Monterrey. Yo Monterrey no me lo terminé, nunca me lo terminé. Es más, mi municipio, que se llama Guadalupe, Nuevo León, donde yo vivía, este, nunca me lo terminé, eran cuarenta eventos, este, eran, por decir, show infantil, eran diez por semana, quince, veinte, era demasiado, era el payaso bueno, barato y bonito. Y ahora es bueno, bonito y muy caro. No, fíjate que ya no hubo eventos privados, ya ahorita no, no, la verdad, empiezas a conocer los dólares y ya no te dan ganas, ya, ya. Oye, hay mucha gente que te está dando saludos, saludos a Brincos Dieros, por favor, desde Monterrey, aquí lo amamos, se llama Iberia. Iberia, muchas gracias, Iberia, se me hace que, si es la que yo conozco, yo le digo Siberia, creo, es una, es muy tóxica ella, por cierto. Es muy tóxica, es muy tóxica ella. Oye, y a los hombres también les, les cargas carrilla buenísima, con el peso, y todavía les dices. Sí, fíjate que son muy, son muy méndigo en ese aspecto, en los shows, y ahorita en, en los eventos en Estados Unidos, a veces me incomoda, porque hay gente como que quiere ver un poquito más de espectáculo, y yo quiero como que aventar monólogos, y aventar historias y todo, y no me dejan, porque al momento que yo entro al escenario, ya tengo diez gentes ahí, entregándome un pisto, con un billete de cien dólares, ahí, así, para que los madren. De cien dólares. Sí, de cien dólares, de veinte, de cien dólares. o súbeme cabrón, dime algo, o sea. Miéntamela. Sí, o sea, las razas, no sé, en Estados Unidos está desatada, todo ese tipo de gente, no me dejan hacer nada, hay veces que me la paso nada más tomándole el escenario y bien lo que quieren, como que nomás ver al personaje, y está chupando con ellos, es todo lo que, es todo lo que les gusta a la gente. Dice saludos a brincosieras, que me saludes a la pata de camello. A la pata de camello. ¿Cuál es la pata de camello? Eh, la pantufla. Ah, la pantuflita. Es que cuando subo, se llevas al escenario, de repente traen pandorón de mezclilla, y pues se le ve más bulto que a uno, a la señora, o sea, le digo, hola pata de camello, bien marcadas que las traen en escenario, bien marcadas. Oye, ¿has tenido problema en algún show? Que digas, híjoles, aquí si alguien se molestó, se sacó de onda, no sabían a qué venían. No, fíjate, y he ido con gente de todo, he ido con gente de todo, y hay todo tipo de eventos, y la verdad no, es que uno ya sabe como quiera, cuando estás en un espectáculo ya sabes quién es el que te echa más relajo, la gente, la mesa que más, como la mesa más, más, este, la mesa más prendida, y de repente ves a una persona así, una señora muy incómoda, eso me posaba en los eventos privados. Ahorita ya no, pues ya la gente ya sabe a lo que va, ya va a haber un espectáculo de brincos, y ya saben que es puro desmadre. Mi show no tiene pie ni cabeza, yo siempre lo he dicho, yo no, nunca inicio igual, y nunca termino igual, no sé cómo voy a terminar. Ok. O sea, no planeo nada. O sea, no hay un orden, tú llegas y te subes. Yo me subo, tengo en la pedrada. Ok. Oye, ¿y si te peleaste con Platanito o no? No, 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 lo que pasa, yo no iba a ir a ese programa, este, porque dije, no, lo van a presentar a él, y él me habló a mí, me dice, oye, ¿cómo ves? Voy a estar hablando mal de ti. Caigo y nos peleamos, pero nomás así quedó, no planeamos nada, o sea, todo fue espontáneo, dijo, caigo y voy a estar hablando de ti, no, que no me gusta tu maquillaje, la chingada, te voy a echar ahí choro, y llegas y nos peleamos, a ver cómo nos sale. Así, así nomás, sí, yo andaba de compras con la familia, este, y llegué, me fui de volar a maquillarme, este, y llegué y se hizo la broma, y nos quedó muy bien, porque nadie sabía de la producción. Señores, estamos haciendo live en este momento, y estamos haciendo Facebook Live de EXA, y tenemos a tres mil personas que están viendo, la gente que quiera ver a mi querido Brincos Dieras, este, pues para que lo vean, en el live hay tres mil, en el de EXA, en el de EXA, y voy a hacer ahorita también en mi, también en mi Instagram, mi querido, para que tengamos ex, este, es Facebook este, ¿verdad? Facebook, y hacemos en mi Instagram, en Jordi Rosado. Saludos a todos, y gracias a todos, Jordi Rosado oficial, y también en el de Brincos, también está, ¿de dónde salió el Brincos, el nombre de Brincos Dieras? El Brincos Dieras salió de, de, porque yo cuando, cuando me, es que yo no era payaso, ni pensaba ser payaso, solamente me regalaron un traje y una peluca. ¿Cómo? A ver, ¿Cómo empezó? Yo en una iglesia, yo empecé. ¿Por qué? Yo era coordinador de una iglesia. ¿Eras coordinador de una iglesia? Yo era coordinador de una iglesia. ¿Y ahí también se las mentabas a todos? No, 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 nada que ver, yo nada que ver, de un giro de 300. ¿Qué hacías de coordinador? ¿Qué se hace de coordinador de una iglesia? Con el grupo de jóvenes, yo coordinaba el grupo de jóvenes, los de catecismo y todo eso, los eventos los coordinaba yo, este. ¿A nadie le hacías chamoy ahí? No, a nadie, no, no, no conocíamos el chamoy, más que el padre, Entonces eres católico. Sí. Eres un brincosiera católico. Exactamente, o sea, pues sí, católico. Sí, sí. Un día del niño, había un evento en la iglesia, en una parroquia, en el Señor de los Pobres, allá en Monterrey, o a Lupe, para ser exactos, y este, había un traje y una peluca, y había, estaban más de 200 niños dentro de la iglesia, y no tenían un show. Y los chavos que según dijeron, no, nosotros nos encargamos, nos maquillamos, y hacemos un poquito de show para los niños, una dinámica, son los concursos, y ya, para que tengan algo de actividad. Pero a la hora de la hora, vieron los niños, les dio un poquito de miedo, se friquearon, y no quisieron. Y yo como era el coordinador, ¿qué les falta? No, pues nada más es el show. Le digo, ¿qué tienen? Dijo, no, peluca, hay un traje. Bueno, échamelo, vámonos. Y me maquillaron con coloretes, me acuerdo, dio dos bolitas aquí. ¿Coloretes del bilé de las mujeres? del bilé de las mujeres, y me anunciaron como, el payaso Tongorito, me acuerdo. ¿Tongorito? ¿Y por qué te pusieron Tongorito? Se les ocurrió ahí. Se les ocurrió ahí, ¿y cómo me voy a llamar? No, pues un chavo Tongorito, ah, bueno, es Tongorito. Órale. Y mi primer evento, se cuenta, fue adentro de la iglesia, porque como no había sillas afuera de la iglesia, nos dice adentro, o sea, el evento fue adentro, yo estaba dando la espalda. A Dios Nuestro Señor. Sí. Y ahí fue. ¿Qué les dijiste? O sea, ¿te acuerdas de tu primer show? Mi primera frase, ¿cómo estás? Bien. ¿Se bañaron? Sí, con tierra. Esa fue mi primera frase. Ah, ¿sí? ¿Se bañaron? Sí, pero con tierra. Con tierra, o sea, pues era un buen niño moradito, ya sabrás. Ah, es que ahí te, toma otra perspectiva el chiste, ¿no? Y este, y ahí fue, y ya me quedé, me regalaron el traje, la peluca. ¿Y funcionó el show? Sí. ¿Los niños contentos? Sí, me caía, me puse globos en las nalgas y me dejaba caer, me los tronaba y correteaba a los niños. ¿Tú nunca habías visto un rollo de payaso? Jamás, jamás, nunca fui a un circo, nada, la verdad, nunca se me dio eso. Ajá. Y este, y ahí se empezó a dar, nomás que yo me iba, yo me metía a las fiestas, yo me ponía el traje, un fin de semana, un sábado, un viernes, viernes o sábado, yo me iba en el centro de Monterrey, había salones de fiestas, allá había bodas, 15 años, y yo me ponía el traje y me metía, nadie me contrataba, nadie me contrataba, yo me metía a los eventos porque yo quería divirtirme. Ok. Y yo llegaba y animaba la boda, wey, animaba la boda y echaba desmadre, aventaban el novio y me aventaban a mí también, pero nadie supo de esa boda de las que llegué a ir, ¿quién trajo al payaso, wey? No, no sé, no, tú no fuiste para el, no, no sé, ¿de dónde salió? No sé, pero echó un desmadre el payaso, y animaba a la vieja, güera, era mal, animaba todo, el baile, el billete y todo, o sea, yo animaba todo eso, pero porque a mí me gustaba, o sea, lo hacía de hobby. Y antes de meterte a la iglesia por primera vez a hacer este show, ¿ya eras así con tus amigos, así de llegar con brothers y jugar y echar el largo? fíjate que no, no, era muy sacatón para todo, era muy, ni en los bailes, acá a bailar a las chavas, me da, me da, me da vergüenza, tengo, era culo, como digo yo, pero cuando me ponía, me ponía la peluca, me transformaba, yo era otro, y yo me divertía más así con la peluca, porque era una peluca la que me habían regalado y un traje, que normal. ¿Hijos tienes? Sí, tengo. ¿Y los has regañado así con el, con el pintado y todo? Sí, sí, no, sí, soy abuelo también. ¿Ah, sí? Sí, soy abuelo, la más consentida, pues es mi nieta. Ok, pero si los has regañado, va a ser muy chistoso que te regañen tu papá pintado de payaso, así de, a ver cabrón, te estoy hablando serio, te estoy diciendo, vuelves a reprobar esta materia. fui a la escuela, este cabrón, y me reprobó inglés, me reprobó ese, y ahí hablaba yo con él, pero como que no me hacían caso, les valeaba, pues maquillabos, ¿no? Como que no, como que no les llegaba el mensaje. Claro, oye, a ver, me están diciendo, tenemos a la gente que está en Facebook Live para la gente de Exa FM, ahí, y en mi Instagram, que es Jordi Rosado, Jordi Rosado nada más, en mi Instagram, ah, no, oficial, en mi Instagram, y este, estamos en vivo. Oye, entonces, ¿cómo empezó el Brincos Dieras? ¿De dónde llegamos al nombre? Llegamos al nombre, ah, me preguntaron a mí, este, oye, y si voy a ser payaso, le digo, sí, me gusta mucho esta onda de, de la payaseada, ¿y cómo te vas a llamar? Y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues obvio, Cepillín era lo máximo, dije, no, pues, y en Monterrey había un payaso que se llamaba Globito, le dije, no, pues me voy a llamar Cepillín o Globito, y me dice una amiga, Brincos Dieras, ser como él, güey, y esa frase fue la que se me, me impactó un poquito más, dijo, y me lo quedé, porque todos los payasos terminaban en Tamborín, Chiclito, y Berigini, 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 todo, Berigini, Colini, Berigini, y todo eso, y dije, no, Brincos Dieras, y se me quedó, y es un hombre que a la gente no se le olvida, fíjate que chistoso, porque sí, me llamaba, perdón, me llamaba Brincos Dieras en el día, y por las noches ganas tienes, así, así, ¿en serio? Sí, así, cuando, yo usaba el show de Brincos Dieras para el show de los niños, y cuando yo iba un show de adultos, en la noche una despedida, soltaron Baby Shower, me ponía ganas tienes, y por qué le ganó más el Brincos Dieras a ganas tienes, para que se quedara, no sé, pues la gente me identificaba más con el de, con el Brincos Dieras, pero sabes que está bien padre, bien inteligente, que todos los, efectivamente todos los payasos tienen un nombre, ¿no? que sí es un nombre, y Brincos Dieras no es un nombre, es una frase, entonces está muy interesante, porque por eso te presento, señor Don Brincos, señor Don Dieras, ay, ay, de la familia Dieras de toda la vida, o sea, güey, está muy padre, porque si es algo que se te queda en la memoria, y una frase al final, pues muy mexicana, ¿no? Los regios chingan más que en cualquier otra parte de la república, o sea, el regio es bueno para tirar carro, fíjate que sí, yo digo que en toda la república, porque me topaba ahorita, en los, hay gente, oiga que andaba en Nueva York, la raza de Puebla también es muy, muy, muy cabrona, la raza de Puebla también, son muy, se te chorean mucho también, los chilangos, pues no se diga, me agraviando los presentes, y este, yo digo que en todos lados, pero Monterrey sí son buenos también. Oye, y te han censurado en algunos shows, que te digan, oye, aquí nada más esta palabra no, la pantufla no, el camello no. Fíjate que cuando iba a chumpir, y una vez me dijo una, llegué a una despida soltera, me dice, me dice la muchacha, somos cristianos, este, por cura no decir malas palabras, no doble sentido, no es lo, y yo le dije, y una vez me tocó que me dijeron, nomás la mesa de mi suegra no, porque ellos, ella es muy especial, y me la pusieron mero enfrente, la mesa de la suegra, y las demás amigas de la novia, nada más con madre, dijo, nomás esa mesa no me la toques, y como ya sabían que yo era muy cargado, pues no toqué la mesa güey, yo empecé hacer el cho con todas las demás, y al final, pasó la mamá de la novia, pasó la novia, pasó la suegra, y bien enojada, era bien cagada la señora, dijo, no es justo, el show, se suponía que era para todas, y usted nos sacó la vuelta, a esta mesa nos sacó la vuelta, desde que llegó, nunca nos peló, nunca vino con nosotros, nunca nos madrió, nunca nos dijo nada, le dije, le explicas, tú le explico yo, y este, y se la mamá bien, es que yo le dije al payaso, que no le dijeron a ustedes, es que tú no tienes por qué andar hablando por nosotros, si nosotros no tenemos que decir, no, si es un pedo, no hubo boda, no hubo boda, que si si los friegas, que si no los friegas, que si todavía están los asociados, sí, güey, o sea, no, y fíjate que en mis eventos, ha habido divorcios, por culpa mía, así, porque, pero cuando les preguntas, qué les dijiste, no, lo que pasa es que a veces, cuando estoy en mi show bien conectado, estoy bien conectado, empiezo como que, miro la cara, y empiezo como a, como el tipo brujo, es que me traes mucha bronca, mija, bastantes pedos que traes, te veo la mirada, y así la raza se empieza a reír, y tres pedos, por culpa de este cabrón, mija, y yo sé que esos pinches mensajes, que la encontraste, y eso mija, y eso que encontraste en el carro, y la chinga, y si güey, pues era cierto, una vez, me acuerdo, llegué a un evento, me acuerdo, llegué a un evento de, de un, de un cumpleaños, al, al, al vato, el, el esposo de la festejada, le puse Larry, lo vi, dije, no, ese güey es un huevón, y le dije, Larry, Larry Mao, el mantenido, y la chinga, y todo, y en el show, yo le decía, no, me compartes con Mari, Angulo, también le decía Angulo, le dieron vieja casa, y por el culo, le dieron vieja casa, y todo, y este, y le empecé a decir, que la casa se le habían regalado, que la vieja lo mantenía, y todo, y al último, ya cuando va y me paga, me dice, ahí está compadre, tú no hay pedo, no hay pedo, calése con Mari, nomás dime, quién te dijo todo lo que me dijiste, para partir de su mar ahorita, no, cómo crees, latinaste a todo, a todo, o sea, la casa, se la habían regalado al suegro, el vato no jalaba, lo mantenía ella, porque tenía negocio, y todo, así, ya están juntos, creo que, no juegues, oye, si eso te iba a decir, si de repente, no habías tenido una bronca, de que alguien al final, te hubiera dicho, oye, me enojé, o si me molesté, o, yo digo que, en lo que duró, haciendo eventos privados, yo digo que si llegaban a molestar, yo digo que si se incomodaron, porque hasta con los niños, era muy cargado, yo, que le decías a los niños, o sea, no, los niños hacían un concurso, a ver mis hijos, ténganse para acá, alguien quiere billetes, y se acercaban por decir, siete, ¿cómo te llamas? Don fulano de tal, tenía nombre bonito, ah, pásale para acá, mijo, vamos a hacer dos equipos, equipo VIP, el equipo Dios te ayude, ok, y el equipo Dios te ayude, colegio, sí, pásale a este lado, tú, escuela de gobierno, a la chinga para acá, mijo, y era el equipo Dios te ayude, y ponían los güeros de un lado, y los pretos de otro, no, y a la gente le daba mucha risa, o sea, y un evento, y los niños no estarían tristes, no, no, los niños con dinero, yo con dinero los contentaba, o sea, con dinero no me los ganaba, güey, yo con dinero me los ganaba, todos los niños, este, una vez yo acuerdo, antes que me estaba acordando, yo aventaba, me daban, aparte del dinero, me daban dulces, y yo los aventaba, y una vez, yo traía una maleta, y hija, ahí los he hecho, y ahí los empiezo a aventar, y yo de, pues de mamilas, aventé la mochila, traía una pila de una cámara grande, de así, de las manos, la pila, no le tumbó un diente a un niño, no, como que le tumbó un diente, se paró, llore y llore, y no estaba, lo bueno que no estaba su mamá, güey, y así iba a ir, y luego lo paré en la entrada, le hice en pesos, ya, mi cociente, entonces te estaba a pasar, le hice en pesos, y le digo, ten, veinte más, y ya, sentadito, ya se le olvidó, si te pregunta tu mamá, dile que, solo, con un taco de aquí, que se te cayó, la chingada, no digan nada, ya, dejó de llorar, se los vio al niño, y lo dejé, chinguelo, güey, o sea, yo no sabía que venía una pila, en la, en la, en la maleta, yo vente, por así de broma, no, no, más antes cosas que me pasaron, cuando estás arriba del escenario, empieza el show, y dice, ya, el show de brincos, y era hasta, no sé si te presentan así o no, este, veo que estás buscando, cómo le vas a, qué apodo le vas a poner a cada quien, qué tiene que tener una persona, en el público, para que te acerques, a molestarla a ella, o a jugar con ella, no, no, simplemente con, con la vestimenta, con eso, yo me baso a eso, porque hay señoras muy exóticas, o de repente, que muy recatadas, y casi media chiche de afuera, media bubi afuera, y, y los chavos, voy así, un buchón, se puede decir, y a esos son los que me les doy, ok, o a esos me les doy mucho, me llama mucho la atención, cuando está muy bonita la señora, y el vato está yo feo, ay, y en Estados Unidos, le digo, bueno mija, felicidades, le digo, bueno, todo sea por los papeles, mija, le digo, échale ganas, échale ganas, y en Estados Unidos pasa eso, hay, yo, en lo que he estado, tengo más de un año en la gira, este, hay mucha mujer hermosa, pero bonita, y vatos bien feos, le dije, qué pendejo, para qué me casaba yo en Monterrey, le dije, me hubiera venido un papeles, arreglo papeles, y me agarro una, pues la que yo quiera, pero bien guapa, pero sin papeles, y los chirigüeyos, pues ya traen sus papeles, claro, sí, y yo cuando veo así unas parejas, que no quedan, o a veces veo, veo muy jóvenes, y el señor muy ruco, le dije, ay mija, felicidades, le digo, felicidades patrón, le dije, eso, excelente, le dije, me imagino que, le digo, están casadas, cuánto llevan, 10, 15 años, y muy chiquita, le dije, te casaste en sexto año, le dije, te sacó de sexto año, ese cabrón, me imagino que al conserje, me imagino, te fuiste con el conserje, y la raza se empieza, y se empieza a reír, me gusta mucho, oye, nunca, nunca se te ha puesto, perdón amigo, nunca se te ha puesto, loco, algún marido, subes una chava, la, la, la piropea, tal, tal, algún marido, hubo un detalle, con un borrachito, pero hace, te iré, fue acá en Coahuila, hace, cinco meses, seis, este, se puso muy tomado, se subió, y me quería dar el chupe, me quería dar el chupe, y, le digo, no hombre, dámela, yo le tomo, no, yo le tomo, güey, yo te doy, yo le tomo, yo te doy, como que se hizo, el, 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 nunca me había pasado en el escenario, y luego ya se viene el DJ, y el DJ como que le dice calmado, y el otro le hace así, manoteamos, se manoteamos, que así va a haber pedo, iba a haber bronca en el escenario, y este, después ahí, en el pueblo, como no tiene nada que hablar, pues empezaron a hablar todos los noticieros de ahí, chiquitos, las, las redes sociales empezaron a hablar del, del chisme ese, que, a mi esposa la quería subir a huevo, porque está bien buena, y en un video viene donde él, me la jala en la mesa, y me la, quiere llevar al escenario, y ahí se la contradice, pero bueno, ahí comieron prójimo, todo el mes comieron prójimo, brinco dieras, comieron brinco dieras, todo el mes en el pueblo, pescadores, se llamaba el pueblo ese, pescadores, oye, cuál es el, el lugar que te has presentado, que más orgullo te ha dado, así que digas, wow, estoy aquí, y cuál es el más chiquito, el pueblito más chiquito que ha sido, que digo, todos nos dan orgullo, pero lo que voy, es como, cuál es el lugar más chiquito, y cuál es el lugar más grande, que ha sido, así, más grande, o importante, de los importantes, Arena Tiller, de Houston, que ya la he llenado tres veces, este, y el, performing de McAllen, McAllen, y, pues es que casi todo, Chicago, y, Los Ángeles, todo eso sí me ha ido, con ganas, qué chido, y, y, y la que nunca olvido, una fiesta que nunca olvido, es donde, donde me robaron dinero, unos, te robaron los niños, me chingaron, ahí, y perdí con madre, se me volteó todo, ¿qué pasó? el karma, siempre yo en mi bolsa de la camisa, cargaba muchos billetes, pero siempre cargaba, de a dólar, porque yo feriaba dólares, cuando les empezaba a dar, de a veinte, de a cincuenta, dije, cabrón, dije, doy mucho, dije, mejor compro de a dólar, de a pesito, y les doy, y compraba dos mil de puros de a peso, y le ponía dos de a quinientos, ah, pues se me daba al fajón, pero los de quinientos, eran de utilería, lo que regalaban, nomás eran los de dólar, los de un peso, y este, y en un evento, di al niño, en Colonia del Realito, en Guadalupe, Nuevo León, la señora de la tienda, organizó, como todos les ha cambiado, organizó un evento, porque todos le compran a la señora, y juntó como doscientos niños de la calle, y ahí estoy, yo llego, y yo traía, como yo traía, este, el dinero de los eventos, porque era el día del niño, traía de la mañana, y todo, traía como diecisiete mil pesos, aquí en la bolsa, de puros de quinientos, y acá traía dos dólares, y por aventar los dos dólares, se me vinieron todos los niños, así encima, como que, a balanzarse, me topé en el cordón de la banqueta, y que un niño, se agarra de mí, de la bolsa, y él, pues se agarró de mí, y a la bolsa, y todos los billetes al suelo, cabrón, pero como pirañas, todos así, el DJ aventó la pinche música, y empezó, eh, dámelo, 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 todo, mi gente quitando billetes, billetes rotos, billetes sobrados, y las léndigas viejas, a los niños, vente, mamá, mira, hasta para acá, hasta para acá, vi bastantes señoras, que le decían, hasta para acá, hasta para acá, digo, no nos hagan un mal, regresenme el dinero, me chingaba, de diecisiete mil, levanté tres mil quinientos, no, si me chingaba, no, bendito Dios, esa colonia, ya tiene pavimento, luz, y hay agua, en esa colonia, gracias a ese dinero, ay, no, es que divertido, oye, ahí quiero ver a brincos, por favor, esté donde esté, gracias, muchas gracias, por estar aquí, por platicar, que rico, donde te podemos ver, donde te podemos seguir, para que la gente te siga, la gente que ya te conoce, ya sabe, pero para los que no, donde te ven, ok, es brincoderos oficial, en todas mis plataformas, en página oficial, en instagram, y en mi canal de youtube, para que se suscriban, también ahí, ya menos llegamos a, ya menos llegamos al millón, ya menos llegamos al milloncito, lo que pasa es que tiene un canal, y pues ya, es que la gente te empieza a robar, a los de redes, es como son, como los niños, como los niños, también, y este tuvió un canal, tenía medio millón, ya tuviera más del millón y medio, pero bueno, volvimos a abrir un canal, tengo más de un año con el canal, y bendito Dios se va, perfecto, es brincoderos oficial, ajá, brincoderos oficial, así me encuentro en todas las plataformas, y pues ahí nos vemos, en Estados Unidos, en la gira, aquí ahorita en la ciudad de México, tú te vas a presentar, no, tengo una presentación, primero Dios, en Monterrey, por primera vez en Arena Monterrey, ok, es un recinto muy grande, muy 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 difícil, y muy importante, ok, porque es lo más grande, es donde llegan todos los artistas, y los payasos, y los payasos, padrísimo, pues síganlo en sus redes, por favor, gracias mi jeo Brincos Lleras, que te vaya, increíble, despedimos en live, gracias a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias, les mando su chamoy, y otros comunitos, ánimo, señores, vamos con música, este es Sebastián Yatra, soy Jordi Rosado, estos son Melacólicos Anónimos, regresamos en Sexa.